Desde este año se aplica la coeducación, es decir que todos los planteles educativos fiscales se convierten en mixtos. El tradicional colegio Mejía, por ejemplo, recibirá desde este periodo escolar a 211 mujeres, sin embargo la infraestructura no está lista. Empieza a aplicarse desde este año la coeducación en todos los planteles educativos. Visitamos el colegio Mejía, allí desde este año y por primera vez ingresarán a octavo de básica 211 mujeres. Así nos cuenta Héctor Piñán, subinspector del edificio sur de esta institución centenaria. Iniciamos con nuevas expectativas de recibir a las señoritas en nuestro colegio. Sin embargo la emoción de empezar el año no es suficiente. Aquí aún no están listas las baterías sanitarias para mujeres ofrecidas por el Ministerio de Educación. La obra empezó hace apenas 15 días. Las puertas aún se están soldando y por dentro algunos espacios están todavía en obra gris. De ahí que no se entiende por qué estos trabajos no se hicieron en el periodo de vacaciones. En su primer día de clases simplemente las mujeres no tendrán sanitarios donde hacer sus necesidades. Yo creo que a lo mejor los recursos no estuvieron listos para poder iniciar la obra porque si pensaban hacer esta construcción debían empezar apenas nosotros salimos de vacaciones. Así se inaugurará el año escolar en el colegio Mejía. Está por verse si las actividades en esta institución para los octavos años se suspende o no hasta que los baños estén operativos. ¡Gracias!